No hay de sevillano, a lo más de barrio no cambia de ayer Mi consito de este viejo barrio, en donde nacimos mi novio crece Mi consito de este viejo barrio, en donde nacimos mi novio crece Una estrella que es vida en el ojo, es tristeza de dolores y mucho compadre Canderos, canta minero, diciendo a fevita que ya es Navidad Canderos, canta minero, diciendo a fevita que ya es Navidad Navidad, por la plaza de Navidad, en donde nacimos mi que Navidad, por la plaza, por la calle navidad, por la pandemia Puedo hablar, porque tenemos que pasar macala a la liga que tenemos ningún Guadalupe lo tenga, que no queremos probar Guadalupe lo tenga, que no queremos probar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!